El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Guadalajara, C5, que monitorea 208 cámaras de vigilancia en la ciudad, tendrá nueva sede. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, informó que la sede actual en la parte alta del mercado corona no es óptima, por lo que ya acordó con el gobernador Enrique Alfaro que le haga el préstamo de tres pisos de la antigua central camionera para reubicar ahí el C5. Lemus Navarro aseguró que la mudanza del equipo no representará un gasto oneroso, ya que el equipo se trasladará a la nueva sede y el cambio es relativamente sencillo. He solicitado al gobernador del estado el que nos pueda facilitar los pisos 2, 3 y 4 del antiguo edificio de la central camionera para reubicar el C5 municipal. El gobernador me ha aceptado ya la propuesta, estamos trabajando en cuáles serán los trabajos constructivos y de remodelación. El edificio no tiene ningún problema estructural como en algún momento se especuló. El C5 de Guadalajara fue inaugurado apenas en febrero pasado por el exalcalde Ismael del Toro, donde se invirtieron casi 100 millones de pesos. Sin embargo, para Lemus Navarro, las instalaciones en el piso más alto del Mercado Corona no son adecuadas. Además, ese sitio tiene vocacionamiento para instalar ahí un restaurante o un bar terraza, dada la vista que tiene hacia la catedral. Ahora, con el traslado del C5 a la zona de la vieja central de autobuses, se aprovechará para mejorar el entorno social de las calles R. Michel, 5 de febrero, y Los Ángeles, donde existe inseguridad, dijo el presidente municipal. El tener el C5 y la presencia de muchos oficiales en la zona de la antigua central camionera nos va a ayudar a mejorar también el entorno. No necesito explicarle a la gente qué es lo que sucede en los entornos de la antigua central camionera, todos lo sabemos, desde drogadicción, robo de autopartes, prostitución infantil, y bueno, pues esto nos va a ayudar a poder entrar a la zona, hacer una recomposición de la misma. Por el momento, aún se desconoce el dinero que tendrá que gastar el ayuntamiento de Guadalajara para rehabilitar los tres pisos del edificio de la central antigua, los cuales en este momento están en el abandono y desocupados. Apenas en julio pasado se anunció que en la vieja central podrían instalarse las salas para los juzgados laborales. Sin embargo, esas oficinas se irán a la avenida Juan Gil Preciado, en Tezistán. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.